Continuamos con más. Les contamos que una familia del sector Los Opraditos del Distrito Nacional atraviesa por la situación de tener a sus dos hijas con hidrocefalia y microcefalia, pero no cuenta con los recursos económicos para el tratamiento médico. A esto se suma que una de las menores está hospitalizada por neumonía. Janet Fernández los visitó y nos presenta la historia. Sara, Abigail y Violet Mercedes tienen edades de dos años y tres meses respectivamente. Sin embargo, la vida les ha presentado un camino lleno de obstáculos desde el momento en que llegaron al mundo. Sara sufre de microcefalia, una afección que ha reducido el tamaño de su cabeza de manera significativa. Violet, por otro lado, lucha contra la hidrocefalia, una acumulación de líquido en su cerebro que pone en peligro su salud constantemente. Es bien difícil, ya que solamente yo puedo trabajar, porque mi esposa tiene que cuidar a las dos. La más grande, Sara Abigail, que tiene microcefalia, la alimentación de ella es totalmente líquida. Ella no le puede dar nada sólido por la condición del labio leporino. Y lleva una tetera especial, que aquí en el país no se consigue, que cada vez que tengo que comprarla, tengo que comprarla fuera. Y a veces no tengo los recursos, algunas de ellas me la han donado. En el caso de Bayer, que ahora hemos estado hospitalizadas, por un comienzo de neumonía, la alimentación de ella es un poco más normal, lo único que siento es intolerante a la lactosa. Si no fueran por las oraciones, donde estuviéramos nosotros, yo nada más le digo a ella, mira mi hija, son pruebas que llegan, y las pruebas hay que soportarlas, porque es que somos pecadores. Yo le digo a ella. Estos padres valientes no solo han tenido que aprender a lidiar con el temor constante de ver a sus hijas en peligro, sino también enfrentan dificultades económicas abrumadoras. Se llegan esos momentos apretados donde realmente me he visto sin nada, las niñas sin medicamentos, sin leche, y nada ni siquiera para la casa, y ha sido un momento de mucha tristeza y dolor. El tratamiento que estas niñas necesitan es costoso y constante, y a menudo se encuentran sin los recursos para proporcionárselos. El medicamento se llama leveteracetán, es diario, y el día que ellas no lo tienen, aquí a veces ni siquiera hemos dormido, porque las crisis no les permiten dormir, ellas mismas gritando, los movimientos, se mantienen inquietas totalmente sin ese medicamento. Y el medicamento va al alrededor de 2.000 pesos. En medio de esta difícil situación, Violet Mercedes se encuentra actualmente ingresada en el Hospital Robert Reed Cabral, luchando contra los estragos de una neumonía. Si quieres ser parte de la chispa de esperanza que ilumine el camino de esta familia, en esta travesía llena de desafíos, puede comunicarse al número telefónico 809-492-7563, o contribuir a la cuenta del Banco de Reservas número 960602-2660. Cualquier ayuda, por pequeña que sea, marca una diferencia. Janet Fernández, Noticias Telemicro.